Hemos podido jugar a Crysis Core Final Fantasy VII Reunion, esa remasterización de uno de los RPG de acción más queridos de PSP, y os vamos a contar lo que nos ha parecido en este vídeo. Hola amigos de Vandal, como acabo de deciros, hemos podido jugar a una breve sección de Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Nos queda clara una cosa después de jugarlo, no es ni un remake visual completo ni una simple remasterización. Se sitúa a medio camino entre ambas opciones, aunque por momentos es capaz de sorprender por lo bien que se ve, sobre todo si tenemos en cuenta que el juego original es de PSP y se lanzó en 2008. El objetivo de este título no está solo en apelar a aquellos nostálgicos que hace 14 años descubrieron a uno de los mejores, si no el mejor, juego de reoliación de la portátil de Sony, sino que está, sobre todo, en traer de vuelta piezas de ese mastodonte que es la compilación de Final Fantasy VII Remake, que sigan encajando en la reconstrucción de la epopeya de Klaus y compañía que supone Final Fantasy VII Remake. A nivel comercial, por tanto, tiene todo el sentido que vuelva la aventura protagonizada por Zat, pero ¿tiene sentido Reunion a nivel jugable en el año 2022? La demo que jugamos, la segunda mitad del primer capítulo, nos hace pensar que sí, y que, de hecho, algunas de las decisiones de diseño criticadas hace tres lustros se pueden recibir mejor ahora. Aunque hace muchos años que salió este juego, no vamos a entrar en destripes argumentales, incluso la propia Square Enix está recelosa con los detalles de una historia que no tiene cambios de ningún tipo, no como ha pasado con Final Fantasy VII Remake, pero que será descubierta por muchos por primera vez. Aquí nos ponemos en la piel de Zack, amigo de Klaus, un tiempo antes de su aparición en la séptima entrega de la serie. Zack es el protagonista risueño ilusionado con su objetivo para ascender a soldado de primera clase en la organización militar de Shinra, un chico que tiene a Sephiroth como un héroe y que interactúa con él como tal, con un mentor, Anjil, cuyo destino interesa desde el primer momento pues porta la icónica espada de Klaus y que se ve inmerso en una guerra con Wutai, esa región que tanto vimos en el remake y especialmente en el contenido adicional Intermission, donde Shinra se quiere expandir para extraer energía a Mako. Así, gran parte del atractivo de Crisis Core es referencial, no está tanto en la calidad de la trama en sí que nos cuenta, sino en permitirnos colocar piezas del puzzle en la séptima entrega y en ver a sus personajes de otras maneras y en otros contextos. La demo a la que hemos jugado, como decíamos, era bastante breve, un par de enfrentamientos contra ninjas de Wutai y dos enfrentamientos contra jefes finales. Es, sin embargo, suficiente para comprobar que el sistema de combate es igual de atractivo que hace 14 años. El sistema de combate de Crisis Core es en tiempo real, damos espadazos, esquivamos y buscamos una buena posición respecto al enemigo en escenarios muy cerrados. Es un sistema ágil que tiene su profundidad en las materias. Zack puede llevar equipadas 4 de estas gemas a la vez, que según el tipo gastan puntos de magia o puntos de habilidad. Así, entre espadazos lanzamos Pyro, Ventisca y otras magias que pueden debilitar temporalmente a los enemigos e incluso paralizarlos, y también potentes ataques cuerpo a cuerpo que con algunas materias añaden efectos elementales. Pero no habrá que estar todo el rato tirando de pociones y otros frascos gracias al sistema DMW, que añade un sistema de aleatoriedad que puede percibirse como injusto, pero que gracias a la inclusión de elementos aleatorios en muchos más juegos que todo tipo de género en los últimos años, es una mecánica que entra mejor ahora que en el lanzamiento original. Aunque tiene su Intringulis, el sistema básicamente se basa en una ruleta de estilo de máquinas tragaperras que está constantemente en la esquina superior izquierda de la pantalla mientras combatimos, rotando entre números y personajes. Dependiendo de la combinación de estas ruletas, se producen distintos efectos, como poder hacer ataques mágicos y gastar puntos de magia durante un tiempo, que se incrementen todas las estadísticas de Zack, o que hagamos poderosos ataques tras ver una secuencia de vídeo breve a modo de recuerdo. No es algo demasiado profundo, pero le otorga variedad y gracia en combate que en su base es bastante simple y fácil. Incluso al enfrentarnos a invocaciones como Ifrit, la mayor preocupación que ofrecen los jefes, además de tener que esquivar mucho, es tener que hacer mucho daño mientras cargan los ataques más devastadores para evitar que los ejecuten. Esas escenas de vídeo, así como secuencias CGI que se muestran en pantalla cuando una invocación realiza un ataque espectacular, son uno de los puntos negros de este remofado visual. La resolución es muy baja y se nota que no se ve bien, quizás la versión de Switch se beneficie con esto del modo portátil y el tamaño de la pantalla. De hecho, contrasta mucho con cómo se ve el juego cuando estamos a los mandos y en las secuencias cinematográficas realizadas con el motor del juego. Esto no es Final Fantasy VII Remake, pero al menos en PlayStation 5, los nuevos modelados, los rostros actualizados, los efectos de las magias y ciertas texturas se ven realmente bien, más cerca de lo conseguido en la reinvención de la aventura de Cloud que del juego original. De hecho, se ven tan bien que las animaciones, como cuando vemos a un personaje correr en una escena, desentonan con el resto del conjunto. Como decíamos antes, este juego está a medidas entre la remasterización y el remake, es una cosa u otra según a donde mires. No tenemos queja, eso sí, de la fluidez del título, con 60 FPS estables, ni con el trabajo que se ha hecho en menús e interfaz, abastándolo todo al estilo de Final Fantasy VII Remake. Habrá quien le pida más a Crysis Core Final Fantasy VII Reunion, pero todos los cambios visuales, las mejores en el control, la tutorialización y los retoques en la interfaz son suficientes para que el título no se perciba viejo por los muchos jugadores que lo descubrirán por primera vez, y probablemente será un caso de un remake o remaster que, aquellos que vuelvan a él, lo perciban como el juego que jugaron hace 14 años. En unos meses, el 13 de diciembre, comprobaremos si Square Enix se sorprende con algo que no hayamos visto en este primer contacto, y sobre todo, si la aventura en su conjunto aguanta tan bien el paso del tiempo como nos ha parecido con esta demo. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido, ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao, chao amigos.